... y mamá niña, Cindy, José Alfonso, Frances, Zenobia, Malexis y todos los hijos que son Belkis, Juan Carlos, Malexis, Nabil y hoy en este día especial la familia Candelier quiere destacar a alguien que aunque no está físicamente va a permanecer por siempre en los corazones de cada miembro de esta familia por lo especial que fue, Rainer de Rainer fue la idea de que se pusiera la farmacia ella siempre decía que quería una farmacia, que la comunidad la necesitaba y en su honor y dándole seguimiento a sus ideas pues hoy se inaugura Farmacia Candelier, economía para tu salud el capital humano que elabora es bastante amplio pero sabemos que es imposible el desarrollo de este proyecto y pues a cada uno de ellos que se sientan mencionados gracias por formar parte de esta gran familia ahora les invitamos para que nos acompañen en la parte frontal donde es la entrada formal de la edificación y de lo que es el grupo Candelier para que acompañemos a toda la familia a hacer el corte formal de la cinta y luego un recorrido para que conozcan las instalaciones las clases de la pared y luego un recorrido en la parte final y luego un recorrido en la parte frontal y luego un recorrido en la parte frontal que la compañía a hacer el corte formal de la educación Y con este corte de cinta queda formalmente inaugurado el grupo Candeliel, sus instalaciones y también todo lo que conforman los proyectos de la farmacia, la agropecuaria, consorcio de bancas e inversiones. Un fuerte aplauso para esta gran familia, señores, inaugurada en este momento formalmente. Felicidades a todos y cada uno de ustedes, éxitos en este proyecto y todos los demás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!